La Policía Nacional del Ecuador está de luto. Hoy es un día triste que nos conmueve a todos. Nuestro compañero Policía Nacional, Jesús de Rióster e Intriago Zamora, lamentablemente fue asesinado en manos de la delincuencia. A pesar de que intentan doblegarnos, no lo lograrán. Somos policías de honor. Nuestra valentía y fortaleza radica en el juramento de servicio. Lágrimas amargas caen por nuestras mejillas al sentir el inmenso dolor que sobrelleva a la familia de nuestro gran héroe. Las 53 mil damas y caballeros de la paz se levantan para decir no a la delincuencia. La rechazamos y la combatiremos. No desmayaremos en esta ardua pero satisfactoria tarea de vencer al delito. Paz en la tumba de nuestro héroe de paz.